Buenas noches. Controversia causó la noticia de que Pedro Velázquez, actual diputado y exalcalde de Coquimbo, quien fue condenado por fraude al fisco en 2007, asumiría como segundo vicepresidente de la Cámara Baja. Una nominación que forma parte de un acuerdo entre parlamentarios oficialistas e independientes. Vamos a conversar precisamente vía telefónica con el diputado Pedro Velázquez. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches, estimado Daniel, y por tu intermedio a todos los televidentes de CNN. Diputado, ¿cree que con esa mancha en su currículum de haber sido condenado por fraude al fisco es lo más adecuado, lo más correcto, que asuman un cargo tan importante como la vicepresidencia de la Cámara? A ver, mira, cuando uno tiene la conciencia limpia, tranquila, cuando uno ha actuado siempre, con la verdad, uno no tiene por qué tener temor a enfrentarse a desafíos que la vida te ha puesto. Yo, efectivamente, tal como usted lo ha señalado, yo fui condenado por fraude al fisco en un juicio que en algunos meses más iniciamos una apelación al Tribunal Internacional de Justicia de San José de Costa Rica, producto que consideramos de que la pena que se me impuso, las penas principales que ya está cumplida, que es un tema ya resuelto, no así las accesorias y que ha significado reflotar un tema, reitero, que estaba oleado y sacramentado, que se cumplieron las penas principales, y que esta indemnización que todo el mundo habla que no se ha pagado, pero nadie dice que esta indemnización, ni el Consejo de Defensa del Estado, ni la Municipalidad de Coquimbo, en más de tres oportunidades yo pedí la forma de cancelarla, y se me dijo que no, si es que no, lo cancelaba en su totalidad. Por lo tanto, cuando yo he cumplido, están los oficios, están las cartas, tengo la capacidad y tengo la moral y la ética para poder decir, yo puedo asumir un cargo que tiene que ver con un cargo político. Este no es un cargo en el cual yo tenga que verme enfrentado a juzgar a otras personas, sino que un cargo político que fue un acuerdo y que nunca se cuestionó, sino que esto se ha hecho ahora por un tema que yo entiendo que es un tema político, que alguien está sacando provecho, pero más allá de eso, yo me siento capacitado, he trabajado, he hecho mi labor, salí como diputado independiente fuera de todo pacto, durante mi campaña me sacaron exactamente el mismo tema, logré en Coquimbo un 40%, rompí el sistema binominal, y le reitero, estimado Daniel, esto es un tema que está zanjado por la justicia y que hoy reflota por el tema de la vicepresidencia de la Cámara. A ver, diputado, usted dice que está zanjado, efectivamente la justicia ya lo condenó a usted en todas las instancias, la Corte Suprema ratificó esa condena, pero también, aparte de la condena de 300 días de cárcel, aparte de la inhabilitación perpetua para el cargo de alcalde, lo condenó a pagar 165 millones de pesos. Usted no ha pagado esos 165 millones de pesos, ¿por qué? Primero, nos fueron 300 días de cárcel, fue pena remitida, lo que significó ir a firmar. Por cierto. A mí no se me quitó ninguno de mis derechos ciudadanos, por eso soy diputado de la República. Está inhabilitado perpetuidad para ser alcalde. Sí, por cierto, y por eso es la operación que estamos haciendo, porque son penas secundarias, accesorias, en el cual es mucho más drástico de las penas principales. Y si, tal como usted bien lo señala, era una suma de 150 millones de pesos que el día, desde el 6 de octubre del año 2007, donde yo me dirijo al alcalde de Coquimbo de aquella época con los concejales, en dos oportunidades, y me dicen que no, si es que no, pago o cancelo la totalidad. Ahora, después recurro yo, escúchame bien por favor, Daniel, al Consejo de Defensa del Estado, quien el día 15 de enero del año 2008, determina, el Consejo de Defensa del Estado acordó rechazar la transacción formulada por el suscrito, y eso significa que ni el Consejo de Defensa del Estado deseaba llegar a una transacción, no sé cuáles son los motivos, ni tampoco el Consejo Municipal. Por lo tanto, me ataron de mano, Daniel, y yo he tenido siempre la voluntad de pagar, pero si te dicen que tienes que pagar de un porrazo, disculpe la expresión, 150 millones de pesos, yo no soy, para empezar, con mucho respeto por la familia Luxi y los mates, que puedo sacar un cheque y cancelar. Yo pedí facilidades y fueron las que no se me dieron hasta el día de hoy, finalizando por el máximo tribunal que tiene que velar por los recursos que supuestamente al Estado se le defraudaron como el Consejo de Defensa del Estado. A ver, diputado, pero en esa transacción que usted pide, ¿usted cuánto ofrecía pagar? Porque acá hay una resolución judicial que explica el monto. No, Daniel, en aquel tiempo yo solicitaba las facilidades para poder cancelar la totalidad de los 150 millones de pesos. Yo tengo cartas, documentos, oficios, y donde las respuestas me dicen que no, que tiene que ser pago de una sola vez. Y era imposible. A mí en el juicio, mi estimado Daniel y a los televidentes, a mí no se me encontró ni siquiera un peso. Esto fue porque aparentemente para dos jueces, no porque esto no fue unánime, para dos jueces el terreno que se adquirió debería ser de un valor menor al que se compró. Y resulta lo más extraño, que los alcaldes, en el caso mío y todo el país, no podemos comprar si es que no hay acuerdo del Consejo. Y eso se pasó por todos los argumentos, por todas las partes jurídicas, y finalmente el único condenado fui yo. Diputado, en estos más de cinco años, desde la condena y desde lo que usted dice del Consejo de Defensa del Estado del 15 de enero del 2008, usted ha tenido cinco años para juntar la plata. ¿Cuánto ha pagado? A ver, pero le estoy diciendo, Daniel, que no me dieron facilidades. ¿Y usted esa plata no la tiene...? Escúcheme, ellos desean que yo cancele los 150 millones, que ahora con intereses son 285 millones. ¿Ya? ¿Y en cinco años usted no ha podido juntar esa plata, diputado? Por dión, yo, discúlpeme, es como que si yo le pudiera preguntarle a usted, si usted en cinco años puede juntar esa cantidad de recursos siendo un abogado, donde a lo más con la cantidad de abogados, yo reitero, no soy una familia, ni provengo de una familia con recursos, ni aunque hubiese sido diputado, no alcanzaría ni siquiera con mi dieta cubrir esa cantidad de recursos. Diputado, discúlpeme, pero usted gana una dieta, más allá de las asignaciones, solamente la dieta líquida para su uso personal, de 5 millones 647 mil 104 pesos mensuales. ¿No le alcanza para destinar, al menos parte, de esos 5 millones 600 mil pesos a pagar el monto adeudado ante la justicia? Pero claro que sí lo hubiera hecho, pero no le estoy comentando de que el Consejo esté en celestado y no me dan facilidades si es que yo no cancelo todo. No sé si me entiende. Es que es lógico, la justicia lo condenó a pagar un monto y ese monto hay que pagarlo completo, es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano. No, escúcheme, son penas accesorias. En pocas palabras, Daniel, son... Si yo tengo recursos, puedo pagar. Si yo tuviera los recursos, los pagaría. Ha sido mi intención siempre. Pero ¿qué pasa cuando quien debe cobrar te dice que no? Ah, dice no si es que usted no paga el total. Recurro al Consejo de Defensa del Estado, me dice exactamente lo mismo. Es decir, yo lo que podría decirle entonces, voy a tener que esperar 10 años, juntar, no sé, 400 millones y ir a cancelarlo. Pero cuando yo solicité hace 3 años atrás que me dieran facilidades, las dos instituciones más importantes, la municipalidad y el Consejo de Defensa del Estado, me dijeron que no, usted tiene que pagar todo. Pero si yo no tengo todo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Y durante este tiempo, le insisto, durante estos 5 años, por lo menos ha ahorrado una cantidad de dinero importante o no? ¿La tiene, digamos, disponible? ¿Cuánto podría pagar ahora? Imagino que usted ha destinado parte de su recurso a eso, ¿no? No, mire, usted podrá entender que aunque yo tenga ahorrado todo y lo tuviese todo, no le quepa la menor duda que yo estoy con la mayor voluntad. Pero una cosa son las condiciones que te exigen. Y las condiciones que te exigen es que yo cancele todo. Y si usted me dice que yo tengo, si yo puedo cancelar todo, si yo las tuviera, las condiciones, no le quepa la menor duda que cancelo todo. Pero cuando te exigen algo que no lo puedes hacer, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque te exigen que lo cancele todo. Es una cosa que yo creo que cualquier persona con sentido común, así como en tantas instituciones te reprograman deuda, te condonan, te dan facilidades, estas dos instituciones dicen que no. ¿Y por qué? Por un tema político. Para reflotar cada elección, este tema, porque si usted me dice, disculpe la expresión, yo no tengo obligación de pagar esto legalmente si es que yo no tengo bienes. Porque si no, no podría haber sido diputado. Porque las penas principales fueron saneadas y es un juicio que ya está oleado y sacramentado. El tema es que esta deuda es una indemnización que en la medida que yo tenga recursos lo puedo cancelar. Y cuando yo he querido hacerlo, me dicen no porque tiene que pagarlo todo. Entonces, ¿el huevo o la gallina? La verdad, las cosas que yo he tratado de hacer mi pega bien, mi trabajo como parlamentario, he contado con el apoyo de la ciudadanía, y la verdad, las cosas que para mí es un tema zanjado que se ha reflotado por la vicepresidencia. Claro, es que no puede estar zanjado hasta que usted no pague una deuda que es judicial, que es por una condena judicial. No, le vuelvo a reiterar, es una indemnización. Es una indemnización. Como parte de un juicio por el cual usted fue condenado por fraude al fisco. En estos, le vuelvo a repetir la pregunta, en estos más de cinco años, usted, ¿de cuánto dinero dispone hoy que podría pagarle al Consejo Defensor? No lo pongamos en ese extremo. Es como que si yo a usted le preguntara cuánto es lo que tiene usted en su cuenta corriente. Yo no tengo ningún juicio pendiente con el fisco. No, entonces con mayor razón. Pues venga, yo lo que le estoy diciendo es que si a mí me dan facilidades, yo tengo la mayor disposición de poder hacerlo. ¿Qué facilidades concretamente pide? ¿Cómo? ¿Con qué facilidades usted podría pagar? Si le dieran qué facilidades. Las facilidades que solicité en su oportunidad, tanto al Consejo de Defensa del Estado como a la Municipalidad. ¿Cuáles serían? ¿Cómo? ¿Cuáles serían esas facilidades? Bueno, eran monto de un millón de pesos mensual. Estamos hablando, no se olvide que son, en aquel tiempo eran 150 millones de pesos. Usted podrá entender que no porque sea diputado, 5 millones 400, porque la medida que uno más sueldo tiene y le debe pasar a todo el mundo, también son las responsabilidades que uno tiene. Pero aquí lo que yo quiero decirle, Daniel, siempre existió, por favor, siempre existió voluntad del suscrito, están los oficios, y están los oficios del municipio, y el Consejo de Defensa del Estado donde me dicen, no, señor, usted cancele todo de una vez. Si tú no tienes esos recursos y pides facilidades, y si no te la dan, te cortan las manos y te dejan. ¿Y de verdad el máximo esfuerzo que usted puede hacer es pagar un millón de pesos al mes? ¿Con el sueldo como el que tiene? No, yo podría hacer más siempre en la medida que me lo den, pero tú tienes que entender, te reitero, yo no soy una familia de recursos ni soy una familia de plata. No tengo propiedades porque si no me lo hubieran descubierto en el momento en que a mí se me investigó y no me encontraron absolutamente nada. Yo te quiero decir algo, Daniel, y te lo quiero decir con mucho respeto y mucha altura de mira, si alguien pudiese ver, y los expertos penalistas pueden ver el juicio, y si ven que si yo me hubiese sacado un peso o se me hubiera acusado de haber obtenido algún tipo de coima, algún tipo de dinero, etc., yo renuncio como diputado. No la dice Presidencia porque es un cargo transitorio, pero si alguien llega a descubrir algo, no te quepa la menor duda que yo renuncio. No van a poder encontrar porque nunca encontraron nada, porque este fue un juicio en el cual a mí se me condena por haber adquirido un terreno que supuestamente para dos jueces debería haber sido de menor costo. Cuando en nuestro país un bien raíz, tal como lo dijo Impuestos Internos, el valor que se compró el terreno se ajustaba a precio de mercado, porque los terrenos no se pueden decir, este terreno vale así, o como la leche que vale una diferencia de un peso. No, tu propiedad puede costar un valor, la misma propiedad tú la puedes vender donde sea, pero yo lo hice con acuerdo del Consejo, por los conductos regulares, pero el único perjudicado fui yo, pero te reitero, mi mayor disposición es la medida que me den las facilidades, pero como no me la han dado y no me la dieron, por lo tanto no es responsabilidad mía. Por eso salí electo diputado y logré la primera mayoría en mi distrito y en eso sigo trabajando y lo voy a seguir haciendo con la frente en alta y por eso tengo toda la valentía y la disposición de asumir un cargo si así Dios lo determina. Diputado, usted dice que no tiene patrimonio, pero tiene comprados en los últimos años un Subaru Forester 2.0 del año 2011 y un Subaru All New Outback del año 2012, comprados por lo tanto en los últimos años de precio de mercado de 10.600.000 el primero y de 13 millones de pesos el segundo. Ahí ya solamente con lo que ha gastado en autos en los últimos años ya tendría más de 24 millones de pesos para comenzar a pagar lo que debe. Bueno, yo pero me imagino que usted, me imagino que siempre hay que decir las cosas completas. Si usted ve, usted ve, ese auto lo estoy pagando y justamente con cuota de la Cámara de Diputados. ¿Y hay plata para pagar las cuotas de la Cámara y no hay plata para hacer una oferta mejor que un millón de pesos mensuales? Don Daniel, por favor, mire, no lo vayamos, tanto usted y yo somos profesionales. Le estoy diciendo de que se le solicitó al Consejo de Defensa del Estado cancelar no tan solo de un millón de pesos, sino que las últimas cuotas eran de dos millones de pesos, que eran 35 cuotas de dos millones de pesos porque empezaba de menor a mayor. Y si el Consejo de Defensa del Estado le dice a usted que no, ¿usted cómo puede insistir entonces? Cuénteme. Bueno, le puede hacer una oferta mayor, sobre todo considerando la persona que tiene su sueldo y que además tiene dinero para comprar dos autos último modelo en los últimos dos años. A ver, le reitero, no he comprado dos autos, están a crédito, ni siquiera son míos, están con prendas. Están a su nombre. Cuando usted, usted debe saber, cuando los vehículos se compran a crédito, mientras no se pague, el auto sigue siendo del titular de la automotora. Por lo tanto, mire, más allá de todo lo que usted me pueda decir, yo le quiero decir una cosa, yo me siento tranquilo, yo he cumplido, este es un tema netamente político que se vino a reflotar ahora. La pena que a mí se me impuso, con dolor la cumplí, se cumplieron todos los procedimientos y cuando esto queda accesorio, que en la medida que yo tenga los recursos, lo puedo pagar. Lo hice, presenté las cartas a las dos instituciones más importantes, a la más importante de este país, y me dicen, no, pague todo. Cuando yo no tengo todo, no puedo pagar. Y cuando uno no tiene, no se te puede obligar a hacer lo imposible. Hacer lo imposible. Y le quiero comentar que yo recién, recién, el año 2010, asumí como diputado. Antes me desempeñaba como cualquier abogado, con lo justo y necesario, porque de lo contrario no le quepa la menor duda que hubiese cancelado injustamente, con dolor, pero lo hubiera pagado y no estar pasando estos dolores. Ni hacer pasar también a mi familia, porque detrás de esto, quienes se dan un gustito políticamente de sacar esto a flote, lo han hecho reiteradamente, y a ellos les importa un bleo, la honra de las personas, de tu familia, de tus hijos, por una situación netamente política, por un cargo que no tiene ninguna importancia ni relevancia de una vicepresidencia. Pero para otro, el tema político es mucho más importante. No importa el dolor o los efectos que produzcan esto. Como usted bien dice, es diputado desde hace tres años. Eso significa que solo en dietas ha recibido en torno a 200 millones de pesos con las dietas mensuales. Mi última pregunta es, ¿se pone algún plazo para pagar lo que debe, o si no le dan las facilidades que usted pide, usted no va a pagar nunca? No, mire, yo lo que le voy a decir, al igual que usted, yo también tengo que comer, tengo que alimentar a una familia, tengo hijos en la universidad. Yo no estoy en la política por un hobby ni por intereses. Estoy porque es parte de mi trabajo y de mi vida. Si usted me dice, yo vivo de la política, sí, y vivo honradamente de la política. Pero no tengo los 5 millones de pesos, como usted lo dice, como cualquiera podría pensarlo. Sé que usted no lo está haciendo con una intención, lo está diciendo como periodista. No lo está diciendo el mala onda, pero yo no guardo los 5 millones de pesos porque tengo otros ingresos. No los tengo. En la Cámara, en el Senado, podrán haber personas de muchos recursos y que están ahí porque es un hobby para ellos. Pero en el caso específico mío, lo que yo voy a iniciar es la apelación ante el Tribunal de San José de Costa Rica, porque no puede ser que la pena principal, la que yo ya cumplí, sean inferiores a las penas accesorias, que al buen chileno, si usted quiere, las cumple. En buen chileno, si usted quiere, las cumple. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo es decir que si usted quiere, las cumple, diputado, una resolución como esta hay que cumplirla? No es si uno quiere, las cumple. Pero le vuelvo a reiterar, si usted tiene bienes, si usted tiene bienes, le confiscan los bienes. Pero si usted no tiene, y usted debe saberlo, el que no tiene no puede pagar. Esa es su lógica, si usted quiere, paga. No, no, muy por el contrario. Si no, no hubiese mandado los oficios, tres oficios al municipio de Coquimbo, oficios al Consejo de Defensa del Estado, entrevistándome con el asesor, en aquel tiempo el presidente del Consejo de Defensa del Estado, y te dice que no, ¿qué más puede hacer? Bueno, podría, le insisto, diputado, no me ha querido responder cuánta plata tendría usted, porque me imagino, o sería de sentido común, que usted durante todo este tiempo haya ahorrado una cantidad importante de dinero para tenerla disponible para poder pagar, y además ponerse un plazo, en el cual usted podría juntar esa cantidad de dinero y efectivamente pagarlo. Pero no sé si usted ha ahorrado esa plata, porque no me la quiero contestar, y tampoco me cuesta un plazo. No, nada, usted mismo me está diciendo, que aunque fuera con toda la dieta, hoy día mismo usted me está diciendo que con los intereses son casi 300 millones de pesos. Ahora, le reitero, tengo la mayor disposición, no le quepa la menor duda, que si a mí se me entregan las facilidades voy a poder hacerlo, pero también voy a ejercer mi derecho a una apelación, porque en este país se ha condenado a mucha gente inocente y está en la cárcel, a mucha gente se la ha condenado, es ver el caso bomba, lo que ocurrió, es ver el caso de la jueza Karen Atala. Entonces, yo tengo ese mismo derecho, porque considero que la justicia, en mi caso, no estoy generalizando, en mi caso particular, las penas accesorias fueron desproporcionadas a la pena que ya se cumplió. Yo hoy día no le debo nada a la justicia, quiero que usted sepa bien, porque las penas que a mí se me aplicó se cumplieron, y en ese ámbito yo puedo aceptar, y por eso soy diputado, si no, no lo sería. Le reitero, No quiero aclarar su postura, diputado, solamente usted dice que no debe nada, pero debe 284 millones de pesos, creo que es un hecho en que los dos estamos absolutamente de acuerdo, usted dice que necesita facilidades para poder pagarlo, y lo único que me gustaría como terminar, como última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, y se lo pregunto por tercera vez, es si usted se compromete a que va a pagar esto en algún momento, o usted contiene que tal vez puede no pagarlo nunca. No, no, nunca he dicho eso, muy por el contrario. Cuando yo tenga los recursos... ¿Cuándo va a ser? Perdón, no depende de mí, ya me dijeron, escuchen, no depende de mí, por favor, depende del Consejo de Defensa del Estado y del municipio. Depende que le hagan una rebaja. No, yo no he pedido rebaja, yo lo que pido es que me den facilidades, y si ellos me la van, encantado, yo empiezo a pagar, pero no me pidan algo imposible, que yo no tengo los recursos, como puede decir, miren, en la mesa ahí están los 300 millones, porque ni siquiera creo ni cualquier persona normal, aunque tenga recursos, pide las facilidades correspondientes, si no, no existirían los créditos en los bancos, en las financieras, ni en las casas comerciales. ¿Y por qué, diputado, entonces usted no pide un crédito para pagar al contado todo lo que debe y luego pagar las cuotas del crédito? Porque para que te den un crédito de esa cantidad tú tienes que tener un patrimonio, y eso usted lo sabe. Pero usted tiene ingresos más que importantes para poder solventar ese crédito, ¿lo ha pedido, ha hecho la gestión? Mire, le quiero comentar algo, los bancos son justamente los parlamentarios y los alcaldes, son donde menos entregan recursos porque son periodos limitados, no tienen la continuidad que puede tener un trabajo en el área privada o en una fábrica, lo que sea, son justamente estos cargos son los que menos posibilidades tienen que te entreguen crédito, y si es que te entregan, te entregan por el monto del periodo. Es como el vehículo que si usted me informa, si usted se da cuenta, porque usted se investigó, hay dos vehículos, dos vehículos que me dieron el plazo por el periodo de que me dura hasta el mes de marzo del próximo año, que son las cuotas, porque no me lo dan por más, porque como son cargos políticos que tienen fecha de vencimiento, no te entregan mayores facilidades. Si usted hubiera pedido el crédito al banco en marzo del 2010, sabiendo que durante cuatro años le iban a pagar una dieta mensual de 5.647.000 pesos, mayor estabilidad laboral que esa no existe, porque los diputados se quedan en el cargo a los cuatro años, ¿por qué no lo pidió entonces y pagó en marzo del 2010? La pregunta, porque no me dieron facilidades por parte del Consejo de Ofensa del Estado, estimado. Por eso le pregunto, ¿por qué no pidió el crédito bancario para poder pagar al contado y luego tener una deuda con el banco? No piense tanto usted en ciencia ficción, le reitero, yo soy un ser humano un chileno común y corriente, no tengo dinero como lo tendrá no sé quién para no ofender a nadie y por lo tanto yo vivo del sueldo que tengo en el Congreso. ¿Y es un sueldo que está en el 1% mayor de los chilenos? No es un sueldo de un chileno común y corriente, por eso es el tema, diputado. Bueno, pero nunca tanto como los conductores de televisión, pues. Yo afortunadamente tengo un buen sueldo, diputado, pero afortunadamente nunca he sido condenado por un delito y no tengo una deuda con el Estado. Ojalá Dios quiera que nunca sufra eso. Nunca ha cometido un delito de diputado, así que esto es muy tranquilo. Lo mismo, ojalá que nunca, ojalá que nunca, pero nunca, bueno, ojalá que nunca, Dios quiera que nunca le ocurra, se lo digo de todo corazón. Ah, porque la vida es muy fácil juzgar y condenar a las personas, pero miren, la vida da muchas vueltas, lo único que le puedo decir, yo he tenido la mayor voluntad, lo voy a seguir teniendo, pero tampoco puedo hacer lo imposible cuando te cierran las puertas. No he sido yo, no he sido yo el que ha cerrado las puertas para poder ponerme al día, muy por el contrario, yo cumplí con mis penas, las penas que eran obligatorias, las hice, las accesorias quise cumplirlas, no me dieron las facilidades, si me las dan, no le quepa la menor duda que el día de mañana vamos a estar conversando a lo mejor y en parte se va a estar salvando, pero lo que nunca piense usted es que yo me he tratado de aprovechar y de no hacer las cosas que yo he pensado. Le agradecemos al diputado Pedro Velázquez por esta conversación en CNN Chile. Muy buenas noches. Muy buenas noches, adiós.